Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, uno de nuestros clásicos favoritos, pero lamentablemente por falta de espacio lo vamos a tener que liberar. Como sabéis tenemos el taller Café Racer Spirit, nos acaban de poner las luces, mira que bien, un lujo. Pues tenemos el taller Café Racer Spirit y tenemos una rampa comunitaria. Y en la rampa comunitaria pues tenemos aparcados a modo garaje varios de nuestros clásicos, pero no es plan de seguir así porque al final estamos acaparando un acceso común y tenemos varios garajes más por la ciudad, pero ya están ocupados y tenemos que deshacernos, liberarnos, vender algunos coches. Pues bueno, hemos decidido el Citroën Tiburón, que nunca hemos hablado de él, lo tenemos de hace poquito, lo ha conducido más mi padre que yo, es más, esta es la segunda vez que yo lo cojo, pero bueno, ya me apaña. Además tiene el cambio justo, si aquí tenemos el volante, el cambio de las marchas la tenemos aquí. Primera para aquí, segunda para abajo, tercera para arriba y tiene hasta una cuarta marcha, luego ya estaría la marcha atrás, un total de cinco. Pues bueno, este coche es de 1967, voy a empezar la vuelta, que estoy aquí de forma estática. 1967, como veis está perfectamente restaurado, porque con esta edad es muy muy improbable dar con una unidad conservada y sería el más veterano de todos, porque el siguiente que tenemos es el 2002, que sería de 1971 y lo tenemos matriculado como vehículo histórico, pues se importó de Portugal. La verdad que menos mal que han encendido las luces porque ya estaba oscureciendo bastante. Y bueno, en este caso sería una matrícula provincial de época, como podéis ver, Barcelona 530.278. El coche merece la pena grabarlo de cerca, porque como veis está new, no tiene desperfecto alguno. Y bueno, comentaba que lo hemos sacado a la venta, lo anunciamos y fue mucho el interés. Un montón de gente nos consultó acerca del coche, disponibilidad. La verdad que no era tanto si me lo rebajas, sino si sigue disponible. Esto quiere decir que lo sacamos a un precio muy muy atractivo. Pues bien, hoy estamos a sábado, día 8, mañana domingo, se presenta un señor de Granada. Si viene de Granada, damos por sentado que el coche ya está vendido, pues le hemos enviado fotos y vídeos varios del coche, sin óxido, sin golpes, mantenimientos llevados a cabo regularmente, ITU en vigor. Y bueno, en definitiva, que este es un coche que se ha cuidado. Así que mañana lo probará, esperemos salga un día bueno. Habremos quedado mañana por la mañana y en caso de no llegar a acuerdo, por lo que fuere, la verdad que hay otros tres que están deseando comprarlo. Pero bueno, que con este interesado de Granada, como les informé, si viene, raro es que se eche atrás, teniendo en cuenta que ya hay mucha información avanzada y le ha cuadrado muy bien. Por cierto, empezaron, no conozco muy bien este modelo, pero por lo que me he informado, la producción empezó en los 60-63, puede ser, 62-63, si alguno conoce mejor este modelo que me corrija. Y bueno, fue un éxito en ventas. La verdad que no era un coche barato, precisamente, pero fue un coche muy innovador. Citroën, marca francesa, y nada más, que había una anécdota como era, en los primeros minutos de event, nada más lo sacaron, en la exhibición se vendieron no sé cuántas unidades, a las horas, no sé cuántas mil. Y cerrando el día, pues con una cifra desorbitada, para la época. Tenemos en cuenta que son los años 1960, y se vendieron miles y miles de unidades el día de su lanzamiento. Un vehículo cuatro puertas, más maletero, abrir el capó, luego lo arranco, os enseño los interiores. Estaba cubos, es que bueno, ya veis que el coche está, no tiene fallo, hombre, aquí algún óxido sí que le va saliendo. Es normal, los neumáticos están nuevos, las medidas aquí, lo habéis visto, 185-65 y llanta de 15, bastante alta teniendo en cuenta la época. Y el coche, la verdad que es larguísimo. Es muy complejo de aparcar, me refiero, si pretendéis aparcar en ciudad, en batería o en cualquier posición, es muy complicado. Este coche va directo a parking, o al garaje, o a algún descampado, que puedas aparcarlo bien. Porque no tenemos un coche cerca para hacer la comparativa, pero os podéis hacerle la idea de las proporciones. Si la llanta es de 15, imaginaos el coche a completo. La verdad que, como os decía, no soy ningún experto en Citroën, me gustan más las marcas como BMW o Mercedes, o los vehículos japoneses, que tenemos también un Toyota Corolla y un Honda Civic. Me parecen coches muy estudiados y salieron en su día a precios muy competitivos, por eso que resultaron éxitos en venta igualmente los intermitentes. Ya los veis aquí, integrados. Y otra cosa os voy a decir, pone aquí DS, DS19, y había una versión más sencilla que era ID19. Era más sencilla, más económica, esté en documentación. Dicen que es un ID19, y nos tememos que alguien, a lo largo de los años, le ha ido poniendo piezas de DS19. Me estoy fijando que esta puerta no está bien. Ahora, como veis, es que no tiene fallo. Al ras, la veía un poco salida, y ya veis los interiores, qué buena pinta tienen. Son 95.000 kilómetros los del coche, matrícula Barcelona, por lo que proviene de ahí, su primer propietario. Pero ya su segundo o tercer propietario, si no recuerdo mal, el tercero seguro, era segundo o tercero de San Sebastián, de nuestra ciudad. Lo conocíamos de vista, este coche, y de repente lo vimos anunciado. Y dijimos, ostras, qué coche más chulo tal. Además, lo vimos a un precio atractivo, y nos lanzamos. Pero el motivo de venta no es otro que estar faltos de sitio. Así que, si veis alguno de nuestros coches anunciados, no nos propongáis un vehículo a cambio, porque estamos en las mismas. Estamos mirando de despejar la rampa, sobre todo el acceso comunitario, que estamos haciendo un uso indebido de ella, y cualquier día nos van a llamar la atención. Además, puede querer subir con una camioneta, y tendríamos que desaparcar tres coches para abajo, en pleno polígono, y se monta un lío bueno. Bueno, en definitiva, vamos a arrancar el coche. Os enseño los interiores. Ahí está. La verdad que se ve bastante bien. Pensaba que se iba a ver peor, pero bueno, ya veis los asientos. Está nuevo los paneles, el volante. Ningún óxido importante. Este creo que está cerrado. Pues mira, está abierto también. Aquí no existían los pulsadores de botón para bajar las ventanillas, sino que era todo accionado manualmente, de forma manual. Entonces, bueno, insisto, que si alguno aporta información del coche, bienvenida sea. Si alguno nos dice, por ejemplo, las diferencias que había entre los ID y los DS, que lo comente. Siempre sabemos que existe San Google, que nos resolverá todas estas dudas, pero igualmente se aceptan opiniones y curiosidades acerca del modelo. Si alguno lo tiene, mano para arriba también, que se presente. La verdad que es un coche que la gente ha despertado mucho interés. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo está, que si compráis uno en mal estado, os voy a decir la cifra, lo hemos anunciado en 14.000 y pensamos que es un precio atractivo y como se ha demostrado, nos han escrito muchas, muchas personas. El primer día como 5, el segundo día otros 2 o 3. Un total de unos 12 interesados y serios, serios, que querían comprarlo o venir a verlo ya, por lo menos había 5. Así que bueno, los faros son en forma de gato, cat eye. La verdad que este es un coche de mucha categoría y para boda sería ideal. Aquí tenemos un par de protectores para los golpes, para golpes. Los intermitentes integrados. Aquí tengo el manojo de llaves, que son unos cuantos, la verdad. El del arranque... Os voy a enseñar cómo se abre el capó también. Aquí estaría el freno de mano. Esto es el freno de mano. ¿Qué? Voy a enseñaros cómo funciona. Piso el pedal de freno para no irme para atrás y acciono y lo bajo. Y como veis ahora me estoy cayendo. Pues bien, freno. Subo de nuevo el freno de mano y ahí se queda que el coche ya ni se mueve. Aquí tenemos un tirador que no sé si se está viendo bien, pero seguro que lo escucháis sonar. Ahí está uno. Y el otro estaría... Voy a abrir esta puerta igualmente. Aquí mismo. Los dos accionados. Y voy a ir presentando la llave también aquí. Mira el bombín de arranque. que si no recuerdo mal era esta. Ahí está. Vamos a la parte de adelante. Cierro esta puerta y vamos a ver. Este no lo he accionado bien así que repito la jugada. Tirar con decisión. Ahí está. ¿Ves cómo ha accionado? Clank. Y ahora aquí tenemos el soporte para mantenerlo. Un segundo que lo coloque. Ya estaría. Aquí tienen un soporte para mantener el capó pues elevado. Y aquí pues tenemos el origen del tiburón con la boca abierta. Yum, yum, yum. Vamos a verlo más en detalle que bien nos viene la luz por cierto. Rueda de repuesto. La batería yuasa respuesta reciente es que el coche está completamente original como veis cada cosa en su sitio. No tiene cables sueltos ni cortados. Había una cosa importante nos pedían confirmar si este líquido era verde o rojo. El rojo era problemático por no decirlo de otra forma y era el verde el que había que colocar correctamente. Esto para el tema de dil hidráulico. Como que el verde era un líquido que evitaba que se estropease. Bueno, llevamos 11 minutos de vídeo. Aquí tenemos aquí la zona donde indica el número del chasis y demás. 11 minutos de vídeo pues venga vamos a arrancarlo. No me lío. Después de esto ya vuelvo al parking donde lo tenemos y mañana quedo con el interesado. Vamos aquí contacto tienen todos estos manojos bombines tienen un juego aquí se empiezan a encender ya los testigos. Este sería el tirador de aire aquí pero que no merece la pena sacar pues el coche he venido en marcha. Vamos allá. Ah, joder estaba probando tiene un arranque a botón esto sí que me despista pero bueno allá vamos la marcha está en neutral en el medio y arranque a botón. Y aquí tenemos para poner las luces una y dos y las largas se accionarían así y pa pues este coche ya veis indica 180 optimistas la verdad que a velocidad crucero 100-120 se defenderá bien kilometraje a ver si lo alcanzáis a ver 99-700 a las puertas de los 100.000 nivel de combustible al mínimo por lo que debería repostar y aquí tenemos el esquema de las marchas pues la primera para mí y para arriba segunda para abajo tercera cuarta y la R de reverse y os enseño el resto del coche los paneles para fumar que existía en la época en todos los coches en todos los compartimentos siempre había un hueco para fumar en todos los coches hoy en día ya se fuma menos yo personalmente no fumo y la verdad que la gente que fuma en los coches se suele quedar esta parte de arriba amarillenta esto es un color tipo beige y bueno es el original del coche salgo para afuera y como veis el sonido del motor es muy muy limpio faros amarillentos muy muy bonitos pues eso del año 67 más tarde sacaron el ID y el DS supongo que a tiempos parejos luego estaba el 21 y luego el 23 y no sé si estaba también el 23 palas que era como el más elegante y también es cierto es que el DS era el más famoso y buscado y cotizado pero hay mucha gente que busca el ID porque también es más fácil de reparar más sencillo y bueno al final todo tiene su público los cables todo sigue en su recorrido está bien ordenadito es que el coche está para no gastarle y además como comentaba proviene de una familia que tenía bien cuidado del coche así que un coche de estos si lo conseguís en 7000 euros que sería barato si ya está operativo en orden marcha son 7000 euros y sería barato porque las cifras son así luego ya restaurarlo que si óxidos pintura cromados tapizados el techo puesta a punto de motor si precisa bueno y bueno ya gastáis lo que pido por el coche o más las restauraciones son muy costosas siempre aviso y merece la pena gastar un poco más y apostar por un buen coche al que no haya que hacerle nada como hicimos nosotros con este caso con la compra del BMW 2002 ya matriculado histórico con la compra del 325 E30 uno que tenemos comprado reciente es el bueno reciente el año pasado ya el 325 Baur que es un E30 también edición muy especial que con cuatro tipos de conducción es decir cuatro estilos todo el techo el techo este desplegable la parte trasera tipo cabrio si queréis investigar Baur y este Baur era un preparador alemán que customizaba coches BMW Audi e incluso Porsche el Porsche 959 era de la mano de Baur y bueno no creo que aquí nadie me robe el móvil ¿no? que a veces ya desde que me pasó lo de la mochila ya le tengo pavor voy a dejar el móvil aquí un segundo y lo que voy a hacer es una vuelta al coche oye es decir aquí al lado para que veáis el coche en funcionamiento así que venga hasta ahora a la y de en ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, ya tenemos el vídeo hecho No sé qué tal ahora enfocado, ahora lo revisaré Voy a enviarme unas fotos al interesado de mañana Un chico, bueno, un señor Pedro, desde Granada Aprovecho a enviarle fotos, he hinchado los neumáticos Gasolina que voy a surtir ahora Está en la gasolinera Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Así que nada, me despido y un saludo ¡Nos vemos!